Y hasta donde nos vamos Javi Para Paz Boy y Lady Sonidera Daikoku, Daikoku Vamos a dedicar ese tema a aquellos, aquellos Enamorados, enamoradas Que nos acompañan Se llama Noches Oscuras Que sabor Y hasta donde nos vamos Javi Para Paz Boy y Lady Sonidera Daikoku, Daikoku Escucha como suena Javi Llegó lo nuevo de lo nuevo Ajá Y dice Y se chale Rui Caterin Para Paz Para ver los grilles Y a Presente hoy Y dice Que sabor Venga Para Publicidades Hernández Y el famoso Lalo Escucha nada más Lo nuevo de lo nuevo Va para mi canal Máximo Sonido Sonido Máxims El amigo Tony Presente de Caraza Muchas gracias Dice Loches más oscuras Ajá Que sabor Yo suene Yo suene Yo quisiera ser contigo ¡Vamos a la Beto para Tormenta Soledad! ¡Beto, Beto, Beto! ¿Cómo dices? ¡Continuando a Nueva York hoy! ¡Sabor! ¡Un estúpido error! ¡Esta mapasó! ¡Dicen que se escuche mi saludo! ¡Oye, macata! ¡Que se vaya esa Queen! ¡En solitaria! ¡Mi carnal! ¡Se ha perdido la sustancia! ¡Te puedo hacer un reto! ¡Necesito de una bella! ¡Sabor! ¡Que alumbre mi noche oscura! ¡Noches oscuras! ¡Mi carnalito! ¡Yo no encuentro! ¡Salir Ruiz! ¡Silencia es perdida! ¡Peto, Beto, Beto, Beto! ¡La paciencia! ¡Qué aprecier! ¡Puedo hacer contigo! ¡Oye, ahora! ¡Necesito de una bella! ¡Mi carnalito! ¡Que alumbre mi noche oscura! ¡Como dices! ¡Que, que, que! ¡Y para que lo bailen! ¡Lenas y mostrito potosino! ¡Dice! ¡Que sueño, que sueño, que sueño! ¡Puro San José de la Cuna! ¡Puro Concha de Guerrero! ¡Oye, su terreno y siempre! ¡Chali Ruiz! ¡Beto Godínez, hoy! ¡Oye, siempre! ¡Y nuevamente! ¡Puro San José de la Cuna! ¡Puro San José de la Cuna! ¡Puro San José de la Cuna! ¡Que sabor! ¡Con alcohol! ¡Y si, que, y si! ¡Suena! ¡En mis noches más oscuras! ¡Qué sabor! ¡Dice! ¡Yo sueño una historia de amor! ¡De amor y de dolor que se clave en el interior! ¡Escucho cómo suena! ¡Qué sabor! ¡Suena a voz! ¡Yo quisiera estar contigo! ¡Noches oscuras! ¡Dice de lado a lado! ¡Por todo el condado! ¡Va desagresado! ¡Para verlo podrido! ¡Víjate a Chali Ruiz! ¡Está bien! ¡Va desagresado! ¡Va desagresado! ¡Qué sabor! ¡Siento mucho amor! ¡Suena! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡He perdido la paciencia! ¡Qué puedo hacer con esto! ¡Necesito de tu luna, mi amor! ¡Dice! ¡Que alumbre mi noche oscura! ¡Yo no encuentro residencia! ¡He perdido la paciencia! ¡Qué puedo hacer con esto! ¡Necesito de tu luna, mi amor! ¡Dice! ¡Que alumbre mi noche oscura! ¡Noche oscura! ¡Papareos y herreras! ¡No encuentro residencia! ¡Que he perdido la paciencia! ¡Qué puedo hacer con esto! ¡Necesito de tu luna, mi amor! ¡Que alumbre mi noche oscura! ¡Tormenta solidera! ¡Esa muñeca! ¡Papa Leonardo! ¡Sónimo misterioso! ¡O siempre, siempre sobrado! ¡De la piel de solidero! ¡Venga para el verbo! ¡Sabroso! ¡Iy pelusa! ¡Esa noche! ¡Qué sabor! ¡Dice! ¡Esa noche! ¡Esa noche! ¡Y nuevamente! ¡Venga en el interior de mi corazón! ¡Yo quisiera estar contigo! ¡¿Qué sabor dice?! ¡Lo admito! ¡Dice como el maíz! ¡Charlie Luis! ¡Por su raíz! ¡Llegó salir a todo el país! ¡Nueva York! ¡Siempre el mejor! ¡Siempre Charlie Luis! ¡Siempre el mejor! ¡Vento Godina Jr. ¡Eri Martínez! ¡El chatito! ¡Yo no encuentro! ¡Fa José! ¡Laguya! ¡Puro guerrero! ¡Ciencia! ¡Puedo hacer con sol! ¡Dale! ¡Echale en Gisín! ¡De tu luna! ¡Mirrey es un signo hoy! ¡¿Cómo dicen?! ¡Que alumbre mi noche oscura! ¡Escúchalos! ¡Como dicen! ¡De cosa a cosa! ¡Yo no encuentro! ¡Todo Nueva York! ¡Siempre el día! ¡Sonando! ¡La pasión! ¡Siempre para siempre! ¡Puedo hacer! ¡Cali Luis! ¡Necesito de tu luna! ¡Vento Godina Jr. ¡Oh! ¡Oye y siempre! ¡Que alumbre mi noche oscura! ¡Ajá! ¡Eso! La noticia te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que si no y no había razón Para seguir viviéndolo Para que se te olvidó Que prometiste Amarnos al fin del mundo En las buenas y en las malas